Hoy en esta noche, el famoso Cucho y la hermosa nena, amor, 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 Matos Perea Siempre contigo más el boy, la gente del Depensala, reportándose hoy en este programa Saludos en este bonito programa para saludar, nada más y nada menos En esta noche, dice por aquí, Adicto y Aferrado Javier, la organización 13 de San Mateo Publicidades, el que publica tus videos en YouTube, ¿verdad? Gracias a mi gran amigo, Adicto y Aferrado Javier, organización 13 de San Mateo Clespan Y todas las originales chicas Gasper, que en esta noche ya nos están acompañando, claro que sí Bueno, pues señores y señores, para más Argolla es un gusto enorme y un placer estar trabajando con ustedes aquí Nada más y nada menos, con toda la gente de Santrosulita la Bella El día de mañana, nos vamos allá a Quecholán, Puebla Y el próximo día lunes, tenemos una cita, San Agustín, Blasco Sonido Pancho de Tepito, Sonido Lucky Star y Hermanos Isubera Y la participación de Sonido Más en Boy Vamos a hablar en esta noche, el tema que nos dice Damas y caballeros, voy a presentar este tema con un sumamente exitazo en la ciudad de Puebla Por si a lo mejor quieres ya tronar con tu novio Por si a lo mejor ya lo quieres despedir, lo quieres linchar ¡Dedícale esto! ¡Ánimo, damas y caballeros! ¡Vamos a la pista! ¡Vamos a velar! ¡Se llama esa actitudla! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállamos! ¡Alfredo Félix en Acción! ¡Oye! ¡Cállate y no digas más! ¡Saludos a esta noche para... ¡Se llama el famoso Rangy! ¡Somor Rangy! ¡San Antonio al Bello, pero que bello! ¡Eño de Ciencio! ¡Se llama tu bello, mujer! ¡Por no saber comprender! ¡Llegaron los chamatos, Winners! ¡Andrés! ¡Siguras, Gato, Paxi y Toc! ¡Va para aquí, obvio! ¡Anita! ¡Se llama Crescent! ¡Se llama Crescent! ¡Cállate! ¡N de K! ¡Vamos a Mari! ¡Vinciquillo, Rola! ¡Foco F! ¡Vamos a Yogi! ¡Vamos a Polvorín! ¡Se llama Crescent! ¡Una Crescent! ¡Cállate y no digas más! ¡Cállate y no digas más! ¡Acazico, niños, Pluche, Quillo y su amor, Sandra! ¡Acazico, niños! ¡Acazico, niños! ¡La culpa! ¡Champajos, Winners! ¡Yogerte hoy! ¡Cállate y no te vi! ¡Escenas, Quint! ¡Figuras, Aguas, Gato y Max! ¡San Juanito, presente, Master Buesoso! ¡Má-má-má-má! ¡Master Boy! Por favor, si vas a marcharte, hazlo ya, déjame a mi suerte, con dolor, con todo el cariño, con sufrir, con sufrir, con sufrir, con sufrir, con sufrir. Por favor, si vas a marcharte, hazlo ya, déjame a mi sufrir, con 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 Chamaco de Satanás, y es Plut Amarillo Portecia, y ese maldito loco Gente a catorce, va para Mikami, Chemesau Va para Bocho, ese mismo es Bosborí Chiquillo, sello y firma Masterboy El Bosamari, y no digas más Virgencita Morena Pórenos con tu mando sagrado Dándose bendición Para seguir apoyando a Alfredo Vélez, Masterboy Siempre de corazón Eres niñas sin amor Borros sin amor Barrio 13, niños, Gremi ¿Qué dice? Por favor, de regreso Llegaron los internacionales Perros, VJ Siempre de secado, choque, bebonado Llegaron los pandillas Dime, pero sí Por favor, las dos mujeres más bellas Por favor, de regreso ya Vete, Mar y Barrio Azul Con dolor ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por si fuera un niño Esta noche Por favor, de regreso Niños de silencio Salud para Cucho y Richard Richard todo es cariño El niño de X Y el internacional Esa noche Salud para Condor y Goni Alfredo Vélez en acción Por favor, si vas a maldarte Hazlo ya Dejame a mis parte Uno, dos y tres Es madrosa Es que enverde otra vez Tenny, tenny, Gaby Salud para Cern Salud para Cerny, Chío Enca, Ana, Valle Vamos a Monita Ahí es San Antonio Todo es cariño ¿Qué dice? Por si fuera un niño Uno, dos y tres Chiquillo 13 Contigo pasa el boy Una y otra vez Ese payasito Trolli Panta borracho Márcame Para el paquetín El famoso Pocoyo Mis ahijados En esta noche Mis ahijados Alfredo Vélez En acción Póndenos Pues Gracias Gracias.